Pasa la hooka si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hooka pásamelo 20 Tu quieres hooka pásamelo 20 Tu quieres hooka pásamelo 20 si no Te voy a romper los...